Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay un versículo en la Biblia que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Salvador. ¿Qué tal hermanos? Continuamos con nuestra serie del Génesis. Hoy vamos con los capítulos 19 y 20. Génesis 19 y 20, suplicarles siempre que los hayan leído antes de ver esta reflexión, pero si no, no se preocupe, aquí los vamos a cubrir. Y ahí en Génesis 19 y 20 se ve la interacción que tiene el creyente mientras vive en este mundo. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos viviendo en medio de personas no cristianas? ¿Cuál es la actitud de ellos hacia nosotros? Mire, es importante saber que va a existir persecución para que no nos tome por sorpresa, pero ¿cuál debe ser entonces nuestra confianza? Y si yo le pudiera resumir la relación del creyente con el mundo, es que en el mundo vamos a pasar aflicción y persecución. Eso se nos promete en la Biblia. No nos debe de sorprender. Así como persiguieron a Cristo, así el mundo siempre ha perseguido a los justos. Pero usted y yo debemos responder no con maldición, sino con bendición, con paciencia, con hospitalidad. No dejar de hablarles de Cristo, no dejar de interceder por ellos. Tratar de mostrarles en la medida de lo posible el amor de Jesús, porque muchos de ellos se van a convertir al Señor, pero van a haber otros que siempre nos van a perseguir. Veamos algunos detalles cómo eran los ciudadanos de Sodoma y Gomorra con el justo Lot. Así dice la palabra, ¿verdad? A pesar que se había alejado un poco del camino. Pero Pedro, allá más adelante en la Biblia, nos dice que Lot era justo y vivía en medio de mundanos. Personas que no querían nada con Dios, que vivían su vida hundidos en el pecado. Mire, por favor, Génesis 19.4. Ahí habían llegado dos ángeles a hospedarse en la casa de Lot, porque ellos iban a traer juicio por el pecado, por la maldad de esa ciudad. Pero mire, llegan los habitantes, desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaban corrompidos y perseguían a los justos. Dice el 19.4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Mire pues cómo el pecado puede ser contagioso. Cuando no está Cristo, aún nuestra niñez se ve corrompida, la juventud, los ancianos. Y mire la maldad que querían llevar a cabo. 19.5 de Génesis dice Esta palabra conocer en el original es un eufemismo, es decir, se usa para suavizar lo fuerte del significado. En realidad estos eran homosexuales que querían sostener relaciones sexuales con estos dos hombres. Ellos no sabían que eran ángeles, simplemente creían que eran varones extranjeros. Y mire, dentro de su inmoralidad, dentro de su perversión, estaban queriendo abusar sexualmente de varones. Vendría siendo el equivalente hoy de todo tipo de perversión sexual. Pero mire la actitud de Lot, siendo justo, su reacción fue extraña. Correcta por un lado porque defendió a los ángeles, pero muy incorrecta por otro porque no protegió a sus hijas. Mire la respuesta extraña de Lot. Es lo que pasa con el cristiano cuando se mete a querer vivir como el mundo. Dice el versículo 6, Génesis 19.6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo Os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Muchos pueden decir, estás loco Lot. Está bien que defiendas a los ángeles, pero tienes que proteger a tus hijas. Y mire, esa debería ser la actitud del cristiano. Es abogar por la justicia, defender a su familia, defender por supuesto a estos visitantes, pero defender a sus hijas también. Como ya habíamos visto antes, Lot se había alejado mucho del camino de Dios. Tenía su mirada puesta en las mejores tierras, en las riquezas, en las cosas de este mundo. Y eso le costó muy caro a la esposa de Lot. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí entonces un principio importante. El mundo persigue al cristiano. Que no te sorprenda si se burlan de ti por tu fe, si no te toman en cuenta en el trabajo o entre los amigos, porque saben que eres creyente, que sigues al Señor. Si te dicen loco, fanático, aleluya. También va a haber persecución legal contra aquellos que no aprueben el homosexualismo. En algunos países incluso quieren penalizar a los pastores que se nieguen a bendecir parejas homosexuales. El mundo cada vez más y más está entregado a la maldad de su pecado. Salen a las calles y exigen su derecho a matar a los bebés, su derecho a abortar, su derecho a la inmoralidad. Lo cierto es que la sociedad de hoy se cree muy progresista, muy moderna. Pero en realidad desde tiempos del Génesis ya existía esta inmoralidad. No van progresando, van retrocediendo. Y el mundo sin Cristo así es. Con tal de defender su maldad, su pecado, su inmoralidad, van a perseguir a los creyentes. Pero mire, manténgase fiel al Señor, sepa que el Señor nos defiende. Sabe otra cosa que se ve aquí en Génesis 19. El mundo dice que los cristianos somos juzgones. Mire por favor el versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, viene este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, al lot, y se acercaron para romper la puerta. Mire, nosotros predicamos el mensaje de Jesús, el mensaje de amor, el mensaje de paz y el mensaje de justicia. Pero eso le molesta a las personas de este mundo. Van a decir, estos creyentes son unos grandes juzgones. Ese es discurso de odio. Y la agarran contra el cristiano. Ahora, tenga fe que el Señor te defiende. El Señor defiende a sus hijos. Lo puede decir conmigo, el Señor defiende a sus hijos. Sepa que no es contra usted la guerra. Dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Es Satanás y sus demonios que están en contra de Cristo y por eso están en contra del cristiano. Bien, en realidad no es que odiaban a Lot. Odiaban la justicia de Dios. Querían llegar y hacerle mal a estos ángeles. Pero perseguían a Lot. Ahora, mire cómo Dios defiende a sus hijos. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Esto es sobrenatural. No vaya a creer que con fuerzas humanas ellos arrebataron a Lot de la multitud y lo metieron. Es porque eran ángeles. Es poder sobrenatural. Quiere ver el poder sobrenatural en el versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los cegaron sobrenaturalmente. Este fue un pequeño milagro de juicio contra estos malvados y de protección para sus hijos. Por más persecución que haya contra el cristiano, confíe en el poder de Dios que protege a sus hijos amados, que tarde o temprano va a juzgar a la maldad. Mire, se acerca un gran juicio. En el día final, el Señor va a volver a esta tierra a juzgar la maldad de la humanidad. No hay que perder de vista esta verdad, el juicio inminente de Dios. Mire el versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. La iglesia tiene que orar. Señor, defiéndanos. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, háganos justicia. Ese clamor de la iglesia sube a la presencia del Señor y tarde o temprano ese juicio va a venir. Y todos aquellos que hayan puesto su fe en Jesucristo serán salvos. Lot con sus hijas son un tipo del creyente que en medio de la persecución pone su fe en el Señor y por eso es rescatado. Mire qué precioso. No se pierda esto. Abraham había intercedido por Lot y por eso el Señor está salvando a Lot y a su familia. Creyente, usted y yo intercedamos por nuestros seres queridos inconversos para que cuando venga ese día del juicio ellos sean guardados de todo mal por nuestras intercesiones y por la intercesión de nuestro gran intercesor Jesucristo. No deje de orar por sus seres queridos. No deje de hablar de Jesús. No deje de clamar porque ese clamor llega delante de Dios y él nos defiende y nos hará justicia. Finalmente, el resto del capítulo 19 narra cómo vino esa justicia sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero el Señor salvó a Lot y a sus hijas. Lastimosamente, los yernos no quisieron oír. Tampoco la esposa de Lot. Mire, una persona porque vaya a la iglesia no significa que ella es salva. Su mirada tiene que estar puesta en el Señor. Le tiene que dar la espalda al mundo. Y eso es lo que sucede con la gracia del Señor. Nos enseña a darle la espalda al mundo y a seguir a Cristo. Ese es un fruto visible de la gracia del Señor en nuestra vida. Pero esta mujer fue al revés. Le dio la espalda al Señor. Le dio la espalda a la salvación. Y ella miró Sodoma y Gomorra como anhelando volver al mundo. Y lastimosamente dice la palabra que se convirtió en estatua de sal. Es decir, el juicio vino sobre ella. Podemos ver que no era un verdadero creyente. Mi hermano, no mires atrás. No anheles las cosas de este mundo. Ponga su mirada en el Señor todos los días. Viendo el video diario, leyendo el capítulo del día. Compártalo con sus seres queridos. Y no dejemos de interceder. El juicio final es una realidad. Pero el Señor ha alcanzado tu vida con las buenas nuevas. Y mire, lo mejor es esto. En el capítulo 20, vemos que el creyente no es perfecto. Aún Abraham cometió pecado mintiendo, diciendo que Sara era su hermana. Y a pesar que sí era su medio hermana, en realidad él omitió el hecho de que era su esposa. Lejos de proteger a su esposa, este hombre tenía temor. Fue dominado Abraham por el temor. Veamos algunos detalles del capítulo 20 y con esto terminamos. Mire por favor, el 29. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Me matarán por causa de mi mujer. Mire, Abraham dominado por el miedo que la persecución del mundo lo fuera a matar y que Dios no lo fuera a defender. Recuerde que Dios defiende sobrenaturalmente a sus hijos. Pero en nuestro caminar por este mundo, la verdad es que usted y yo nos podemos equivocar. Como Abraham, podemos fallar. Aquí nos podríamos poner a juzgar a Abraham. Qué barbaridad, qué cobarde. No defendió a su esposa. Pero muchas veces usted y yo le fallamos al Señor. En otras áreas quizá, pero somos imperfectos. Lo cierto es que el Señor sigue siendo fiel a pesar de nuestras faltas. La gracia del Señor hará que sus propósitos se cumplan a pesar de que somos débiles y fallamos. Miren, ni siquiera nuestras debilidades pueden desviar el propósito de Dios o pueden anular las promesas del Señor. Él es fiel y poderoso. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Y si bien es cierto que Dios nos puede disciplinar. Mire, aquí Abraham fue disciplinado con esta vergüenza pública. Mejor este gobernante pagano llamado Abimelech. Mejor él se preocupó de honrar a Sara y no su propio esposo. Fue un trato duro. Sin embargo, finalmente salió Abraham con la bendición de Dios. Le dieron muchísima riqueza, muchísimos bienes. Y Abraham volvió a confiar en la promesa del Señor que defiende a sus hijos. Y vemos nuevamente la intercesión de los creyentes que debemos de tener por las personas de este mundo. Con esto terminamos versículo 17. 20-17 de Génesis dice, Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Toda esa casa se había quedado estéril porque la ira de Dios había venido sobre ellos. Un milagro de protección sobre Abraham y su familia. Así defiende Dios a sus hijos porque los ama. No tenga temor de la persecución. Ore por los inconversos. Hable de Jesús por si se convierten. Ore para que ese juicio venga tarde o temprano sobre aquellos que persisten en su maldad. Y recuerde que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras regadas, la gracia de Dios permanece fiel sobre nosotros y Él cumplirá su propósito en ti.